65 muertos y más de 500 heridos es el balance que realizaron organismos de derechos humanos, quienes aseguran que el presidente Daniel Ortega debe responder por la masacre al pueblo de Nicaragua. Solicitamos a la Fiscalía General de la República de que tuviera en su investigación una diligencia especial que hiciera una petición a la Asamblea Nacional para el proceso de desaforación y abrir el canal de investigación para delimitar responsabilidad. Porque aquí hay que estar claro que aquí hay una cadena de mandos en un orden de mando y que realmente el Jefe Supremo de la Policía Nacional está en la persona del presidente de la República, José Daniel Ortega Saavedra. Nosotros como CPDH hasta el día de hoy podemos señalar que hay más de 500 personas heridas, más de 200 personas han sido heridas de balas, hay muchos desaparecidos. Nosotros como CPDH tenemos reportados tres personas, pero la NPDH tiene otra gran cantidad de personas desaparecidas. Tenemos muchas denuncias de personas que han sido torturadas, muchas personas que siguen detenidas. El informe también recoge denuncias de personas desaparecidas y en cuidados intensivos, producto de la represión policial. Tenemos nueve personas en cuidados intensivos, tenemos un listado de 87 personas que ingresaron a los hospitales por diferentes causas, incluso de estas 87 personas, una persona falleció y eso que no estaba contabilizada dentro de personas con heridas graves, pero falleció en estos días también. Israel Cuadra, de 49 años, es una de las víctimas que pasó a engrosar la lista de muertes este lunes. Cuadra viajaba hacia su casa en una camioneta cuando recibió un impacto de bala en la cabeza por miembros de la juventud sandinista. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.